El Ayuntamiento de Ginés y la Asociación Ginense de Empresarios y Comerciantes han dado a conocer este miércoles los ganadores de los Premios para Establecimientos y Clientes del Tercer Carnaval de la Tapa, una iniciativa ya consolidada en el calendario local y que ha vuelto a contar este año con un importante éxito de público y participación, suponiendo con ello un notable impulso para el sector de la hostelería en el municipio. Esta ruta gastronómica en la que han participado hasta 13 bares y restaurantes del municipio se ha prolongado durante buena parte del mes de febrero y el inicio de marzo, dando a conocer a todos la amplia y variada oferta gastronómica con la que cuenta la localidad. Según los votos de los clientes participantes contabilizados por la Asociación de Empresarios, el premio a la mejor tapa ha correspondido a la albóndiga de tres quesos al vino dulce de Casa Carriles, siendo el segundo puesto para la morcilla caramelizada con huevo de codorniz y mermelada casera de pimientos de Bar El Rancho y el tercero para la brocheta de langostinos con salsa nicolás de de pata negra. En cuanto a los premios otorgados por el jurado profesional, todos ellos integrantes de la escuela de hostelería Heliópolis, el primer premio ha sido para Bar El Rancho y su morcilla caramelizada con huevo de codorniz y mermelada casera de pimiento, quedando en segundo lugar Bar La Ballena con el menudo casero de ternera con garbanzos. El tercer premio ha ido a parar a la abacería La Placita por su carrillada con salsa de veluté. En cuanto a la etapa más innovadora la ganadora ha sido la ostra ahumada con su perla y gel de cava de Pepa y Grillo, siendo el segundo premio para la tortilla de gambas al ajillo de La Dolorosa y el tercer puesto en esta categoría ha sido para el cochinillo deshuesado de Frappé Café Copas. Entre todos los clientes que han sellado en al menos cinco bares de la ruta, la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento han sorteado diferentes premios. Así, Miguel Ángel Escudero Blanca ha resultado ganador del premio patrocinado por Viajes Roma Consistente en una escapada rural para dos personas con desayuno incluido. Por su parte, el lote de productos de Latina Juela ha recaído en José Manuel González Cabrera mientras que Sandra Fernández Espinal ha sido agraciada con un taco de cuchillo serie profesional patrocinado por Más Menaje. Por último, José Manuel García López ha resultado premiado con una cena para dos personas en el bar El Rancho mientras que Patricia Martín Montero ha ganado la cena para dos personas en Casa Carriles. La iniciativa que llegaba bajo el patrocinio de Cruzcampo ha contado con una importante respuesta por parte de los clientes que han podido degustar durante estos días una treintena de tapas diferentes junto con su correspondiente bebida por un precio de tres euros cada una. Este año como novedad se ha podido recorrer el Carnaval de la Tapa al completo en un tren turístico habilitado para la ocasión un medio de transporte totalmente gratuito para los clientes de esta iniciativa. Con ello se pretendía mejorar la accesibilidad de todos a los distintos establecimientos haciendo más cómodo y sencillo el desplazamiento entre los distintos bares y restaurantes. Desde la organización se valora positivamente el desarrollo de esta tercera edición con la que se ha logrado potenciar y dar a conocer todavía más la importante y variada oferta gastronómica del municipio. Así se quiere agradecer de manera muy especial su colaboración a todos los y negocios participantes. Abacería La Placita, Bar Blanco Cerrillo, La Dolorosa, El Rancho, Bar La Ballena, La Carpintería, De Pata Negra, Café Cervantes, Casa Carriles, Chiquita y Fría, Frape, Pepa y Grillo y Tascal Botellín.